Y en Saravena varias personas resultaron afectadas por el atentado terrorista con un carro bomba en esa localidad. Dicen que prácticamente sus negocios quedaron en ruina. Buscan ayudas humanitarias a través del gobierno departamental y nacional para volver a abrir sus negocios. Estas dos mujeres, propietarias de dos establecimientos comerciales ubicados cerca de donde detonó el carro bomba, hicieron un llamado del gobierno nacional para que les ayude para iniciar nuevamente. El negocio, la cafetería y el restaurante de Libertadores. Yo solo pido paz a este pueblo, por favor. No destruyan más, no saben el daño tan grande que nos han hecho. Con tanto sacrificio que yo monté mi negocio para que me dejara así. De verdad que no es justo. El ministro de la Defensa, Diego Molano, se reunió con estas dos mujeres y le dijo que la Fuerza Pública estará en Saravena para brindarles la seguridad. Pues mi señora, lo podemos decirles aquí a nombre de todos los colombianos que nuestra Fuerza Pública, nuestros soldados policiales están acá, están con ustedes. Desafortunadamente estos violentos utilizan esos actos terroristas para meditar a dañar proyectos como el de ustedes que llevan toda la vida creando su negocio para poder vivir. Así que lo que se ha dispuesto también es que la unidad de víctimas venga y haga la valoración de los afectados, de las afectaciones físicas al negocio o a la vivienda. Luz Dari Ardila, propietaria de la cafetería La Terminal, dijo que la onda expansiva acabó totalmente con sus negocios y hoy no tiene cómo volverlos a reconstruir. Lo de la vivienda y lo del negocio, el restaurante y la cafetería dentro del terminal, con los niños, estábamos todos adentro y lo perdimos todos. No le pudimos sacar ni ropa, todo está destruido, todo se me acabó mi negocio. Solo pido paz, paz para este pueblo, por favor, porque no saben el daño tan grande que nos han hecho con esos niños desamparados que quedamos. Y era el sustento que tenía para mis hijos. De ahí dependía mi hija, mis nietos y trabajamos para poder sustentar. Quedaron desempleadas las señoras que me colaboraban y no es justo porque es verdad, ya queda uno desconsolado con todo esto. Doña Luz Dari Ardila narró cómo fueron los momentos cuando detonó este carro bomba. Nosotros quedamos bajo los escombros, después de que pasó eso nos sacaron de los escombros las niñas, una niña de seis años y una niña de once años. La niña pues tiene un brazo un poquito lesionado, pero no pasó mayor cosa, gracias a Dios, pero acaban con la vida, acaban con muchas cosas, con sueños, metas que tenía por realizar. En segundo acabaron con mi negocio, con tanto sacrificio lo construí. Y solo me queda pedirles a aquellas personas, por favor, ya no más, queremos paz para nuestro pueblo y para nuestro país. Por el momento, muchos propietarios de los establecimientos comerciales que estaban ubicados alrededor de las organizaciones sociales, donde se presentó el atentado terrorista, siguen recogiendo los escombros que quedaron.